En el capítulo de hoy vamos a hacer una rodada express por Cali, visitando algunos de los principales sitios turísticos que ofrece esta ciudad, todo a bordo de Nuestra Moco. ¡Bienvenidos! Esto es Rolón de Entrago. Universidad Autónoma de Occidente. ¿Aquí en placa? El colegio ya da 100 hasta con la pinta. La Universidad Autónoma de Occidente. Los cursos de la Tierra, la ciudad, se suportan. Los cursos de la Universidad Autónoma de Occidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a lograr la ciudad! ¡Gracias! Por la vista más patado, es el alivio ya que va a estar muy pronto. Vamos a estar trabajando en Cali, de norte a sur, para llegar al centro y al barrio cemento. Venimos recorriendo Cali. Cuando ruedas por Cali, descubres la ciudad de una manera diferente. Diferente porque conoces sus calles, caminas, mira su comercio, paras, te detienes, disfrutas. Ahorita... Esto es Cali. Esto es Cali. Esto es Cali. ¿Eso es Cali? Te lo he seguido. Esto es Cali. muy buenas tardes bienvenidos al monumento de cristo rey lo recibe a todos con los brazos abiertos simbolizando esto un abrazo inmenso de protección y de bendiciones para todos los caldeños y todos los visitantes por supuesto así que los esperamos para que vengan y visiten el señor de los cristales está ubicado en el cerro de los cristales una montaña que está llena de cuarzos hace 65 años atrás los dos hermanos italianos los hermanos taxioli de tanto hubiera aquí y cuarzos de cristal deciden bautizar el cristo rey de cali así el señor de los cristales tiene el pie izquierdo por delante porque está en cali y le gusta bailar salsa 21 metros de altura y 5 metros del pedestal 12 metros menos que el de brasil pero no es nada porque el más bello el más hospitalario el más amable es el de cali muchas gracias por la visita y los esperamos feliz tarde ahora llegamos al barrio san antonio un barrio que está cogiendo mucha popularidad aquí en cali por su estilo para mochileros por sus casas tan bonitas por sus murales en las fachadas de las casas está muy espectacular este barrio cali no deja de sorprendernos no se está atrapando y nos está enamorando mucho y y Música Cali es conocida como la capital mundial de la salsa y este es uno de los monumentos que mejor hace honor a ese nombre esto está muy bacano toda la canción ahora pasamos a la otra Y nos reciben con Gali Pachanguero, esta vez ¿qué? Aquí está la voz, espera que suene. Aquí es la voz, esperemos que empiece. ¿Se ven? La voz. Gali Pachanguero. Gali Pachanguero. Gali Pachanguero. Gali Pachanguero. Ahora es la siguiente. Gali Pachanguero. El teclado y la trompeta. Está muy bacana. Pasamos a? Percusión. La percusión. Y en la campana. Muy bacano, muy bacano. Ahora nos dirigimos al Museo Jairo Varela, que se encuentra unos metros. Destruidos Pachanguero. Y ahora damos una vuelta por la Plaza Caicedo. A los 10 pesos, a los 10 pesos, 12, 12, 12 cucharas le valen únicamente 6,000 pesos. Los prácticos afiladores me lo cuento. Lasimosamente el tiempo ya no nos alcanza para más visitas. Creo que va a ser la última o la penúltima de este día, la Iglesia Hermita. Llegó el momento de tomar un descanso. Es mejor que comerse un cholao con frutas, una ensalada de frutas en pleno Paseo Bolívar. Y para terminar el recorrido de este día, vinimos a visitar al gato y a sus catuzas. ¡Gracias! Ella está adornada con todos los versículos de la Biblia en los que aparecen los nombres de los diferentes animales. En los que no está incluido el gato. ¿Ustedes sabrán por qué? Si sí lo saben, dejen la barra de comentarios el porqué. ¡Gracias! Y esas son todas las gatusas del gato del río. Muy afortunado. Tiene variedad para donde escorre. Muy bonito el parque, muy bonito el lugar. Todo está muy bonito. Tranquilo. Un plan diferente. Nos gustó mucho. Cali. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué vivir en Cali? Cali es alegría, es entusiasmo, es sol, es alegría, es cultura. Mi gente bella de Cali. Vemos este lindo paisaje cultural, los árboles, los ríos. Tenemos unos siete ríos grandes de Colombia. Y, pues, los esperamos acá todos ustedes. Y, por la quinta vamos pasando. Es mi caridencia que vas atravesando. Bienvenidos a Cali. Los esperamos. Qué día, ¿no? Cali nos sorprendió totalmente. Fue una experiencia muy enriquecedora. Cuando uno viaja en moto y recorre una ciudad de esta manera, en verdad uno siente, uno siente sus calles, siente su tráfico y son tantas emociones que en verdad lo transforman a uno. No esperábamos tanto, nos vamos muy contentos y con muchísimas ganas de volver. Valle del Cauca, qué gran ciudad tienes. Lastimosamente, mañana sigue nuestra ruta. Pero, muy contentos de tener esta experiencia tan inolvidable. Esperemos a ver cómo nos va. Así que, nos veremos en el próximo video. Gracias. Gracias.